Superman Legacy Bombazos y Kung Fu Panda 4, Decepción. El día de ayer James Gunn soltó dos noticias importantes relacionadas con la nueva adaptación del Hombre de Acero, la primera y más importante. Es que se reveló el primer vistazo oficial de la película al mostrar el logo que portara Clark en esta nueva adaptación, y que parece si estaría inspirado ligeramente en la versión de Kingdom Come, como muchos especulamos la semana pasada. Aunque los colores que eligieron son los tradicionales, y no la combinación negro con rojo. Pero... La segunda noticia bomba que se dio es que la película pasara a llamarse simplemente Superman, omitiendo Legacy del título. Esto fue lo que dijo James Gunn con respecto al cambio. Cuando terminé el primer borrador del guión, llamé a la película Superman Legacy. Cuando terminé el borrador final, quedó claro que el título era Superman. En lo personal sí me agradaba el título Superman Legacy, pero por algo tomaron la decisión de cambiarlo, así que solo toca esperar. Cabe mencionar que también el día de ayer iniciaron formalmente las grabaciones de la película, así que en los próximos meses, puede que tengamos filtraciones y más noticias oficiales de la cinta. Incluso la actriz Rachel Brosnahan, quien dará vida a Lois Lane, compartió este video donde la vemos junto a David Corrensuit, diagonal Superman, y Nicholas Hoult, diagonal Lex Luthor. Superman llegará a cines el 11 de julio de 2025 y será el inicio oficial del DCU, aunque el primer proyecto en ser lanzado será Creature Commandos. Se confirma que la secuela de Tortugas Ninja, Chaos Mutante llegará a cines el 6 de octubre de 2026. Sí, es bastante tiempo, pero mientras se entreguen una animación tan espectacular como la de Mutant Maintain, valdrá completamente la pena. Aunque si están ansiosos de ver cómo continuará la historia de estos hermanos mutantes, este año estrenarán para Mount Plus, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la nueva serie animada de estos personajes, que se situará después de los eventos de Chaos Mutante, y donde veremos cómo las tortugas se adoptan a la vida en Nueva York. Disney ha liberado la primera imagen de Tronares, la tercera parte de esta icónica saga de ciencia ficción que comenzó en los ochentas. En la imagen vemos a un misterioso personaje de traje rojo con negro, y que porta un disco triangular, algo que no se había visto anteriormente en la franquicia. En esta ocasión los protagonistas serán Jared Leto, Evan Peters, Cameron Munagan, Greta Lee, Gillian Anderson, y Judy Turner-Smith. Por ahora, no hay una fecha de estreno, pero se espera que llegue a cines, en algún punto de 2025. Ahora, tenemos malas noticias sobre Kung Fu Panda 4, ya que recientemente se comenzaron a llevar a cabo las primeras proyecciones de la película, por lo que ya tenemos algunas reacciones, las cuales no son nada alentadoras, debido a que mencionan que esta cuarta entrega es la equivalente a Kung Fu Panda 3, en esta nueva trilogía. Recordemos que la tercera película del Guerrero Dragón, a pesar de que no es mala, sí es bastante inferior en cuanto a historia. Incluso en Reddit, un usuario que supuestamente ya vio la película, soltó varios spoilers, y aconseja que no tengamos altas expectativas al ver la cinta. Aunque algo positivo que se dice es que la animación es impecable, probablemente la mejor de toda la saga. Kung Fu Panda 4 llegará a cines en dos semanas, así que habrá que esperar para juzgar por nosotros mismos. Y digo, si los que ya vieron la película iban esperando algo como Kung Fu Panda 2, era obvio que se iban a decepcionar, ya que nada superó la secuela del panda. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!